El microchip representa la base fundamental de la tecnología moderna. Está presente en el cerebro de computadoras, tablets y celulares, pero también dentro de electrodomésticos, cámaras e incluso los automóviles. Generalmente el circuito integrado está cubierto por cerámica y metal, pero si vemos dentro de cada uno de estos diminutos dispositivos, hay un mundo de caminos extremadamente pequeños que se bloquean o liberan para indicar ceros y unos. Esto es lo que permite que se realicen millones de cálculos a través de impulsos eléctricos que recorren los transistores. Cuantos más transistores tenga, más poder de procesamiento va a permitir. Esta fabricación se hace con una máquina de fotolitografía sobre una superficie de silicio que tiene que tener una pureza de más del 99% y una superficie con menos de un décimo de nanómetro de imperfecciones. Esta máquina es capaz de imprimir trillones de transistores por hora antes de que se cubra toda la superficie con un material líquido sensible a la luz. El funcionamiento químico es el mismo que el de un viejo rollo fotográfico. Y es por eso que parte del proceso se hace en un cuarto oscuro, donde el silicio es bombardeado por una luz que atraviesa un plano de los caminos, revelando la imagen deseada para comunicar los circuitos ya impresos. El proceso se repite entre 15 y 40 veces, formando caminos de distintas dimensiones, como si se tratara una ciudad en miniatura. Como resultado de todo el trabajo, se obtienen placas con cientos de microchips cada una y dentro de cada microchip, hasta miles de millones de transistores. El problema es que para seguir las necesidades de la computación moderna, la cantidad y velocidad de procesos de un circuito integrado de este tipo tienen que duplicarse cada dos años. Eso quiere decir que esta máquina que ahora nos resulta tan fantástica va a ser obsoleta en poco tiempo. Es por eso que ya se está trabajando en máquinas que puedan reducir el tamaño de cada transistor. Estamos hablando de aparatos tan precisos que un grano de polvo haría un desastre en su funcionamiento. Por eso, todas las plantas de este tipo tienen altos estándares de limpieza. Cada uno de los trabajadores tiene que darse una ducha de aire cada vez que entra a la habitación de trabajo. Incluso, el aire es renovado cada dos minutos, haciendo que la limpieza dentro de la sala sea 10.000 veces superior al exterior. El nuevo desafío de los ingenieros en este momento es redefinir la forma del láser que imprime los transistores. La respuesta curiosamente llegó del agua. Descubrieron que cuando el láser es usado a través de una gota de agua, esta funciona como una lupa, haciendo más filoso el haz de luz. Esto permitiría hacer transistores 5 veces más chicos que la bacteria más pequeña del mundo. Claro que trabajar con esta complejidad de máquinas requiere muchísimo esfuerzo. Preparar una prueba lleva más de 3 meses de trabajo, poniendo a punto los 800 circuitos y 1.300 cables que cada una de estas máquinas contiene. Es una carrera que se mide en nanómetros, pero que avanza día a día hacia un futuro más rápido, más potente y con menos limitaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!